Bienvenidos seres de luz, hola soy Flor, tengo tu lectura Capri para esta semana vamos a ver los números de tu fortuna y tres letritas también para vos número para esta semana, para Capri, el número 1 número 4 número 5 1, 4, 5 para Capricornio esta semana vamos a ver qué letras te acompañan también en tu fortuna la letra S la letra, bueno, salió otro número, el 3 letra G y la letra, bueno, otra vez la G una letra más por favor la letra R S, G, G, R conectada con el mensaje del tarot que es para tu vida y lo demás que vuelva al universo es para alguien más voy a sacar primero tu mensaje del universo para hoy amabilidad soy amable conmigo y con los demás me desconecto de la autocrítica y desvalorización que así sea, así es, así será para vos Capri vamos a sacar ahora un mensaje de tu Akasha Akasha para Capri esta cajita cuerpo tu cuerpo es tu templo acéptalo tal cual es tu cuerpo no es tu enemigo sino vehículo de tu espíritu infinito del alma acepta la densidad y limitación de la materia y entregate a través de tu propósito divino tremenda lectura mira como van conectando los mensajes del universo de Akasha si, esta es una lectura de tus guías para vos vamos a dejarlo acá a mano vamos a ver tu energía para esta semana Capri con Tarot Ojo Zen energía para Capricornio a ver como están tus energías Capri hasta ahora muy directo los mensajes que te están dando tus guías que te entregues a tu propósito divino que te aceptes tal cual sos que entiendas que tu cuerpo es el transporte de tu alma y que desconectes con toda energía de autocrítica y desvalorización si la carta de soltar ocho de copas Ojo Zen o sea soltada con todo lo que no te permita avanzar y evolucionar Capricornio uff dos cartitas más para Capri por favor por favor por otro Ojo Zen la totalidad uy y el rebelde es el emperador bueno a ver fondo de lectura que me dicen estas cartas Capri en este momento estás atravesando seguro un cambio muy profundo de mentalidad de creencia de proyección con uno mismo estás entendiendo realmente que quizás las cadenas que te ataban a algo te las ponías vos mismo vos misma y que es momento de avanzar y no entregarse a las banalidades de la materia si como bueno como te dice acá en tu mensaje acá chico si tu alma te está diciendo tu cuerpo es el templo y mi transporte si y bueno cuídalo amalo querelo respetalo viene por ahí si la situación te hizo perder la fe acuérdate de lo que sos como persona y soltá con esos pensamientos limitantes entregate con totalidad como solés ser Capri ante cualquier proyecto situación y si esta semana tenés o descubrís verdades o encontrás significado acciones de otras personas va a ser todo obviamente para tu camino de autoconocimiento y va a estar todo guiado sin lugar a dudas que energía tan especial vas a tener esta semana Capri muy conectado con la fuente vamos a preguntar ahora por tu persona especial para esta semana vamos a usar estas cartas para ver su mente qué es lo que piensa de vos qué piensa por vos vamos a pedirle al tarot que nos guíe en esta respuesta tarot egipcio salen estas cartas la angustia y el carro una más por favor para ampliar la lectura de los pensamientos de la persona especial de Capricornio la inversión una más la transmutación bueno fondo de lectura ok qué idea en esta lectura Capri acá pueden haber varias situaciones recuerden que acá no importa el vínculo puede ser amistad pareja expareja trabajo conectar con el mensaje que es directo para vos pero bueno la transmutación es un cambio acá hay un cambio de visión en la situación que estés pasando algo que realmente te lleva a encontrarte a vos mismo vos misma es sanidad que estás atravesando y que bueno toma un ciclo un tiempo en darse estás depurando también cosas que ya no resuenan con vos y esta persona piensa eso ¿si? piensa que o todo cambió o estás cambiada cambiado que seguiste con tu vida más allá de la situación de angustia de dolor de pena que hayas pasado ¿si? y que le gustaría que pronto puedan tener una comunicación cara a cara verse hablarse comunicarse ¿no? o una comunicación fluida o algo que sea equilibrado ¿si? así que si esta persona esta semana tiene esos pensamientos bastante tristes es por la falta quizás de comunicación o porque te ve muy cambiado y cambiadas ¿si? eso es lo que veo en cuanto los pensamientos vamos a ver los sentimientos de tu persona especial sentimientos y emociones con Capri si te gustó esta lectura conectaste dejame en los comentarios hecho está para que se materialice el anhelo de tu corazón Capri seguime en mis redes sociales facebook instagram youtube suscribite a mi canal dame tu apoyo con tu like y si querés una lectura privada personalizada en la descripción del video está mi whatsapp te paso toda la data sentimientos y emociones Capricornio el papa si probablemente esta persona esté sanando ¿no? una herida o bueno algo que pasó entre ustedes la reina de espadas es alguien que prefiere ser lo más fría y calculadora posible en cuanto a la situación quizás vos ni te esperes todo lo que te estoy diciendo porque no lo esté demostrando el 2 de bastos se te extraña el 10 de copas fijate donde está su corazón en la familia que quiere construir con vos o que ya tiene ¿no? ¿dónde lectura? uff la justicia salió muy presente el signo de libra en esta lectura bueno sus sentimientos son recontra compatibles pero se siente esa conexión triste de de extrañar de de pensar de manera fría para no caer no sé en la tristeza profunda sueños rotos o algo que bueno esta persona siente con mucha profundidad porque no dejan ser anhelos de su corazón ¿sí? que salen manifestados en la lectura y esta persona quisiera que que pronto puedan arreglarse o que se den las cosas de manera justa para los dos ¿sí? recordá Capri que son energías para esta semana si estás preguntando por tu pareja actual probablemente en este momento esté si la ves rara esté conectando con con su niño o niña interior y tocando alguna herida del pasado que eso a veces uno piensa que es algo que genera ahora pero en realidad está en la persona hace mucho tiempo y emocionalmente yo diría que esta persona te extraña muchísimo y que por el momento se va a mantener distante o fría sin expresarse mucho porque está como que dejando que las cosas fluyan si tremendo capri vamos a sacar ahora unas cartitas de ángeles del amor para vos tres cartitas para capricornio mensaje de los ángeles del romance ahí salió una bueno vamos a elegir tres cartitas de acá seguro es ella picardía y niños a conectar con el niño interior de cada uno y a conocer a la persona sin creencias limitantes del pasado o traer cosas de la relación anterior es lo mejor que podés hacer acá habla mucho sobre manifestar lo que uno siente si esta persona seguro le tocaste alguna herida en la infancia por eso está en la defensiva y dice que la pareja que estás buscando es alguien que ya conoces así que es alguien que está en tu energía ya en este momento y también bueno son cartas de dar la oportunidad de conocerse de mostrar lo más como puro de cada uno la esencia de uno de tener confianza y fe por sobre todas las cosas hermosas cartas Capri me encantaron así que me encantó hacer tu lectura todas las semanas voy a subir tu signo así que espero que conectes con el mensaje de tus guías te deseo una semana super exitosa Capricornio Namaste de tus guías